Un tipo se acerca y la calle sola está Se arrancan, se requisan, policía o criminal Hospitales moribundos, soledad y miedo mueven al corazón En el frío de la noche, la muerte espera en un rincón ¡Que el historia! ¡Que el historia! ¡Que el historia! ¡Que el historia! ¡Increíble! Territorio, 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 latinoamericano ¡No te puedes olvidar! ¡Ella es todo el pueblo herido! ¡No podemos dejar que nos roben el futuro! ¡No! 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 ¡No!